Hola que tal amigos de Rescatando Ingredientes, estamos muy contentos porque otra vez nos encontramos con un extraordinario proyecto y este es de un amigo muy querido, él es un pionero en este negocio, en esta nueva forma de consumir pescados, él es el ingeniero Jorge Peláez y estamos en la granja Caribe, aquí justo en la casa y en la frontera con Belice, en la zona de Chetumal y estamos con este increíble proyecto de no solo tener tilapia sino también de tener el langostino malayo, la tilapia para consumir pescado y el langostino malayo para poder tener crustáceos como una oferta para la industria gastronómica y no solo para la oferta sino para el consumo de todo el resto de la población, pero necesitamos que lo conozcan, que apoyen este tipo de actividades y sobre todo que el gobierno voltee sus ojos a este tipo de actividades que son las que vamos a poder hacer en pro de dejar descansar al mar, así que quédate hasta el final porque vas a aprender muchísimo y vas a saber cuál es el trabajo de este gran 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 pionero y además visionario de que si quieres consumir pescado, produce pescado, así es que comenzamos con esta increíble visita. Están en una granja de producción acuícola, es la granja más grande en el estado de Quintana Roo para que vayan más o menos viviendo los tamaños de las granjas. producimos tilapia y producimos langostino malayo, producimos desde la poslarva, la pre cría, el desarrollo y la engorda hasta salir al mercado. En México somos la única granja que produce la poslarva de langostino y la única granja que engorda langostino malayo en México. Es una especie que esperemos que florezca porque había mucho langostino en los ríos hace tiempo en México, pero en los ríos se acabó, o sea, ya no se puede capturar, ya se agotó la especie por la sobreexplotación, por, como decía Juan, no respetar las vedas, sobrepescarlo, contaminación, entonces es una especie que se convivió. O sea, ahorita estamos tratando de regresarla, produciendo aquí la barba, ahorita van a ver el laboratorio y desarrollándola y engordándola y empezando a abrirle el mercado de gente que en su tiempo lo consumió y ya no lo consigue. Entonces, eso es por el lado de la cocina. Por el lado de la tilapia, a lo mejor ustedes están más familiarizados con la tilapia. La tilapia, ahorita, de lo que los mexicanos consumimos de pescado, el 80% de lo que se consuma es tilapia. ¿Por qué? Por la disponibilidad y por el precio. Si el precio del producto de mar se ha encarecido mucho, entonces se ha salido ya dentro de las posibilidades del mexicano medio, el nivel medio. Entonces, con la tilapia, se le está ofreciendo al consumidor un producto de primerísima calidad a un precio muy, muy adquisible. Yo no sé si ustedes ya han probado, ¿quién ha probado la tilapia de granja? Nadie. Nadie. La gran mayoría de los productos que se venden en el supermercado de tilapia, en su gran mayoría, es tilapia de granja. Ya poca nos llega a nosotros de pesca natural. Los profesores les preguntan eso, pero yo estoy seguro que si ustedes han comprado tilapia en un supermercado, seguro que granja. Ahora, hay dos tipos de tilapia. La que producimos en México, normalmente se vende fresca o congelada recién, así la que se importa de China. El problema que tenemos con la tilapia que se importa de China es que es producto que viene con malas prácticas de producción y malas prácticas de congelación o mantenimiento. O sea, son filetes que desinyectan agua para que pesen más. O sea, no que desinyectan más, son bandas, son máquinas donde va pasando el filete y automáticamente bajan y desinyectan el agua. Y tienen lo que se llama glaseado, que le ponen agua y lo congelan. Entonces, se han hecho estudios, ya son muy serios. En la mayoría de los casos, el sobrepeso que tienen de agua es entre el 30 y el 50% de agua. O sea, que si ustedes compran un kilo de producto, puede que nada más estén comprando 50% o 60% de producto. Lo demás es agua. Entonces, yo sí recomiendo mucho que cuando se compre tilapia, procuren que sea fresca, procuren que sea mexicana. Vamos a dar el recorrido. Vamos a empezar por el laboratorio. Para que vean ustedes dónde se está produciendo el alevín de la tilapia, desde huevo y el de langostino. Bueno, nada más les voy a pedir, por favor, que no metan las manos a la tilapia, ¿sí? Ahí hay gel al entrar, se pueden poner, pero que no, porque de ese tamaño es muy susceptible a bacteriosis y parásitos y todo. Entonces, nada más les pido eso, ¿sí? Pues como ven amigos de Rescatando Ingredientes, tenemos un excelente trabajo que hacer, aprender y sobre todo compartir este mensaje. Continuamos que nos vamos ya al laboratorio. Estamos en la parte en donde el acuicultor le quita el huevo a la hembra. Y se lo quitas a la hembra, ¿verdad Jorge? A la hembra se lo quitas. A la hembra. El proceso es la hembra, tiene el huevo, se lo pone en la boca, adentro de la boca y cuando pone el huevo el macho lo fertiliza y se lo lleva a la boca y ahí lo trae. Ahí nace, lo guarda en la boca todavía por un periodo de 10 o 15 días nacido, lo trae adentro de la boca. Entonces, nosotros lo que hacemos es, le quitamos el huevo y ya todo el procedimiento es bajo control. O sea, súper limpio esto, ¿no? Me imagino. Esto tiene que tener un grado de limpieza tremendo para evitar enfermedades. Bueno amigos, estamos en esta parte, en la primera parte. Esto está súper interesante en donde nos están explicando cómo le quitan el huevo a las hembras y lo ponen aquí en estas tinajas. Así es que, vean esto, es todo un trabajo. Vean, ahí están las tilapias, chiquititas, 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 vean. Están súper chiquititas, pero están en esta parte que es como el cunero de las tilapias. Nacen y se someten a un procedimiento de masculinización. Ok. Con una hormona, testosterona, para que toda la población sea macho. Ah, ok. Pero es aprobada por FDA y todas las regulaciones mundiales. Después de darla, a los 10 días, ya la desechó en el cuerpo del animal. O sea, no queda en el cuerpo del animal. Todos estos están necesitas en el movimiento de la hormona. Con todo lo que hay aquí, están en el proceso de hormonar. Ok. O sea, ya oyeron amigos, aquí todas las tilapias son manejadas con una hormona para que puedan tener siempre todas sexo masculino y puedan ser criadas bajo ese reglamento. O sea, no bajo esos procedimientos, no reglamento esos procedimientos. Y aquí están los bebecitos que, con esta hormona, van a ser parte después de una población, pero siempre toda masculina. Así que estamos en este laboratorio, súper, súper manejado. No se puede tocar el agua porque esto contaminaría y podría dañar a los bebecitos, a los pececitos. Así que aquí estamos, seguimos. Amigos de Registrando Ingredientes, aquí estamos en la parte del laboratorio donde se está verificando que todos los pececitos no tengan enfermedades, que no tengan nada que pueda contaminar al resto de la población. Y lo hacen uno por uno, Jorge. A ver, Blanca, cuéntanos, ¿tú lo haces de manera aleatoria o lo haces para que veas si hay alguna enfermedad en el cardumen? ¿O cómo le llamas, población? Cardumen. Cardumen. Se hace de manera aleatoria, pero preferentemente realizamos todas las finas. Se toma como muestra un pequeño cardumen y aquí se va realizando a todos, individualmente. Porque es que trabajo, Dios mío. No te acaban los ojos, mujer. Sí, no te acaban. Pero súper bien, qué buen trabajo. Muchas felicidades. Gracias. Ok, eso es interesante saberlo y decirlo. ¿Cómo se puede hacer? Son huevos vivientes que si llegas, que erosionas y con esto le vas a comer al lagosino malayo. Porque los lagosinos malayos solo comen comida viva. Qué interesante está esto. La larva de la coquina, la larva de la coquina, que se la damos diariamente. Hay artemia que no erosiona y solo las manchas que ven en el fondo. Esas las retiramos diariamente. Este filtro evita que las larvas vayan hacia el tubo y que se vayan al filtro. Este filtro me mantiene lo que es el amonio y los filtros controlados y me regresa el agua limpia. Se mantiene en trabostato, en 30 grados aproximadamente. De una variación muy grande puede afectar a lo que es la larva, también la alimentación. La salinidad está alrededor de 14 partes por mil y se mantiene durante un mes. Al salir un mes ya se tiene lo que es la polaza, que es un lagosino ya de menor tamaño que ya nada agua dulce. Oye, una pregunta. ¿A qué edad pasan de allá, de donde están erosionando acá? Ah, ¿al día siguiente que erosionan? Al día siguiente. Y ese trabajo lo tienen que hacer 24 horas ustedes. Tienen que estar aquí todo el día, porque pueden estar erosionando, tienen que estarlo pasando diariamente. Puede también, si no te puedes poner un poco. Y solamente pasar cada dos, tres horas. Tengo un dispositivo que simplemente la succiona, la pone dentro de un recipiente y yo solamente la llego a las pasadas. La puedo hacer en la mañana o en la tarde en el alcohol. Ok, perfecto. ¿Esta agua está controlada? Sí, es agua controlada. ¿Ustedes controlan pH y todo? El agua, ya todos los parámetros, amonios, filtros, nitratos, pH y cooperativas. Salinidad, porque ellas tienen que nacer en un ambiente salobre. 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 Entonces, aquí la van bajando de 12, 13 por ciento, 13 partes por mil de sal, hasta llevarla a cero. Que es ya cuando la pasamos a los estanques de prendón. Ya cuando es larga. Es larga, cuando pasa por larga. No son largas, pasa por larga. Ok, súper bien. Miren amigos, de rescatamiento, ahí están esos puntitos negros que ven ustedes, son las largas de langostino malayo. Y ese tubo que tienen ahí, para evitar que se vayan al tubo de limpieza. Así es que esto está bien interesante. A ver, Javier, cuéntanos qué está pasando en esta tina. Bueno, esta tina está a nueve partes por mil de salida. Es la adecuada para lo que es el desarrollo empleo de las larvas. Estas hembras son las que tenemos actualmente. Te logran ver la parte del abdomen, es donde tienen los huevos de color naranja. Han pasado apenas cinco días desde que se sacaron del estanque de engordas, para colocarlas aquí. Pasan alrededor de una semana, semana y media, hasta que eclosiona lo que es la larva. Estas tienen aproximadamente otros cinco días para poder eclosionar. Sabemos que van a eclosionar por el color del huevo. El huevo se pone color marrón en cuanto ya están a punto de eclosionar. Ahorita están en un naranja claro. Y en los primeros días es de un color naranja intenso. Se logra ver una buena 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 el huevo. Estas se mantienen aquí en aireación, a nueve partes por mil y también a 32 con un termo plato. Ok. Esos tubos los usas para que los cubren ellas como de madriguera. Sí, como madriguera. O para esconderse. Exacto. Y también las mallas funcionan muy bien. Las tengo separadas. Las tenía separadas. Estas ya todas son de la misma camada. Porque luego es difícil retirar una hembra que ya eclosionó a una que todavía no eclosionó. Para eso son las divisiones. Perfecto. Sí. Super bien. Pues continuamos. Sí, super bien. Miren que bonito restaurante. A nuestros amigos de rescatarnos ingredientes. Que bonita aquí están. Las tilapias chiquititas, chiquititas. En estos tanques increíbles. Es increíble ver cómo son tan pequeñitas y pueden alimentar a tanta gente cuando son grandes. Eso me encantó. Bueno, Jorge, ¿ya ahorita dónde estamos? A ver, cuéntanos. Aquí ahorita estamos nada más que vean lo que va haciendo el producto final de las barbas que vieron en el laboratorio. Lo puntito que vieron, aquí tarda como cinco meses. Cinco meses dura para que este animalito llegue a ese tamaño. Sí, mucho más. Y todavía para llegar a tamaño marcado nos faltan menos dos. ¿En cuánto tiempo llegas más o menos tú a colectar el tamaño que quiere el restaurantero o el yumbo? El yumbo. Y ya, ya de, o sea, primero es larva, ¿ok? Sale de larva y va por larva. Opo larva llega a estos tanques, y por larva sale de dos, tres gramos y ya la pasamos a engordo. Bueno, queridos amigos de Rescatando Ingredientes, y aquí tenemos el estanque donde están, Jorge, los reproductores. Este es como que los pies de cría para que de aquí salgan los huevos y los huevos ocundados, donde se lleva la boquita, la hembrita. Y aquí es, este es como que la caja fuerte de la granja. Así es. Aquí está el cine. Aquí es la más derribada. Bueno, no la más derribada. Sí, aquí es la lujuria y la perdición. Así es. Entonces, esta tina es lista para recibir a todos los que son reproductores. Así que recuerden que tenemos tilapia y lagostinero malayo. En este caso estamos viendo la tina de reproducción de la tilapia. Bueno, Daniel, dinos, ¿qué estamos haciendo aquí? ¿Qué es esto? ¿Qué es este tanque? ¿Y qué estamos haciendo? Esta es la continuidad del laboratorio donde pasaron. Vamos a dar un recuento. Reproductores. Aquí de eso vamos. Se pasa al área de alerinaje. Una vez que ahí cumplen el proceso de hormonado, se define para acá que es una precria. Esta tina tenemos 12.000 animales. Esta tina es de 5.500 litros de agua. Tenemos un peso por medio de un gramo. Aquí nada más vamos a esperar al asignar un sangue para pasarlo ya a crías. Este es el área de precria. Tenemos tres tinas actualmente. La siguiente tenemos de 0.25 gramos. Y la tercera es de 0.26 gramos. O sea, minúsculos. O sea, chiquitiquitas. ¡Órale! Y ya se siembra en aquel lado. Actualmente con esta tina llevamos un mes. Esta y la segunda tina llevamos un mes. ¿Cuánto llegas a producir más o menos de tilapia? No sé si es por temporada o por echada. ¿Cómo le hacen a ustedes? ¿Cómo contabilizan la producción de tilapia? Ahí se pone en meta, ¿no? Se puede producir 50.000, 70.000 animales por mes. Esto nos va a determinar nuestros reproductores. Los reproductores ya llevamos 4, 5 veces que están produciendo. En un mes y medio. Cada 14 días se revisan los reproductores de las hembras. Sacamos huevos y se van a laboratorio. Entonces, a partir de ese primer lote, determinamos a lo mejor son 20, 30.000. En el siguiente desove, serían otros 20, 30.000. Y sucesivamente, obtenemos un stock. Y separamos los reproductores. En un lado, en otro lado. Y ahí nos mantenemos. Es ahí donde la producción que nos protege. Ok. Podemos producir 70, 80, 100.000. Determinemos las necesidades en el momento de la granja. Una pregunta. ¿La granja produce solamente... Me refiero a que no solamente vendes el pez. O sea, la mojarra ya en sí, ya grande para pescar y para poder servir. ¿Pueden vender ustedes también un huevecillo ya fecundado? O sea, que ya puedas tú llegar y decir, ¿Sabes qué? Yo quiero tener un stand que quiero comprarte el huevo ya fecundado. ¿Se puede hacer eso? Actualmente se van a cubrir las necesidades de la granja. En un futuro... Venta de huevo. Es la venta de alevines. Alevines se llama, cuando ya están chiquititos. Sí. El huevo, pues hoy es el menor huevo. Se trata de la hembra y se llevan al laboratorio. Tienen que pasar un proceso de hormonado. Más bien es una reversión sexual. Para que la mayoría sean machos. El objetivo de la reversión sexual es porque el macho genera más músculo. Es más grande. Sí. En promedio sí, ¿no? Al final de cuentas lo que se vende es que la hembra genera más grasa porque se está preparando para la etapa de reproducción. Entonces, el objetivo de la granja no es producir hembras, sino producir machos para obtener el pez. Ok. ¿Qué tiempo pasan aquí estos pequeñitos? Aquí se va a mantener un mes. Ok. Lo que ya tiene esta fina. Ya alcanzamos un grano. Ok. Y ya de aquí, ¿a dónde van? Al área de engorda. Al área que es el tanque más grande. Ok. Ya te van a ir para allá. ¿Lo vas a llevar para allá? No, ahí hay otra persona. Pero no sé cuál sea el esquema que haya tenido el eje. Vale. Y yo, aquí estamos ya en las tinajas o en los estanques donde es el área de engorda. En donde se están dando ya de comer y vean cómo saltan. Me voy a ir para allá para que los vean. Ahí están nuestros amigos de rescatando ingredientes comiendo las tilapias en los estanques. ¿Cuánto le dan de comer a estos animalitos? ¿Cuánto le dan de comer a un estanque como este? A este se sienta aquí en el área. ¡Ay, Dios! Madre de Cristo. ¿Y qué le dan de comer, Jorge? Este es un animal que es un animal especial fabricado para ello. Ok. ¿Qué contiene? El tamaño es el porcentaje de proteína que trae. Ok. Este trae 32% pero empieza desde 45%. Ok. Va. Súper bien. Todos los estanques, todos los estanques que ves, tienen animales en esta etapa de proteína. Y de aquí pasan ya los canales rápidos de engorda. Ok. Ahorita hay aproximadamente 80,000 animales. Ahora está muy tranquilo. Y de aquí pasan los canales que van solita para allá. Ah, ahorita vamos a una tercera. A ver, Jorge, ¿dónde estamos ahorita en la grana? ¿Qué parte de la grana estamos? Ok. Ahorita estamos en el tanque donde se trabaja en los canales rápidos. Ya se cosechó. Entonces ahorita estamos quitándole toda la materia orgánica que está aquí. Que es una materia orgánica que se la tienes que sacar, la techo a perder la cantidad del agua y no puede ser la cantidad de agua. Ay, órale. Pues hay que estarla limpiando. Ahora, esa... La que está sacando, es superconsistante sin�. ¿Qué tal? Tú la vende ahí. Ok, o sea, encima de que creas un ecosistema, aparte puedes ayudar a que alguna actividad lateral a tu trabajo, que en este caso sería la agricultura, porque sería para la caña. Sería increíble que la gente venga y te diga, ¿sabes qué? Dame todo tu... ¿Qué se puede llamar? ¿Bueno o qué? ¿No? Es bueno, ¿no? El pescado, ¿qué sería? ¿Cómo se le llama a lo que está generando el pescado cuando come y desecho? ¿Cómo le llamas a eso? ¿Desecho? ¿Materia orgánica? ¿Ves? ¿Materia orgánica? El sol es ólmoro, hidrógeno, 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 pura fotónica, ¿no? Ok, pero si no le damos este mantenimiento, no puedo solucionar el sol. Ok, fíjense lo que podemos hacer con nuestro planeta, aprendan y sobre todo ayuden a que esto se mejore, ¿cómo? Comprando pescado de graca. Graca, acuícola. Continuamos. Jorge, ¿dónde estamos ahorita? Cuéntame. Estamos en el canal de finalización del Gordon. Este producto se cosecha ya esta semana que viene. Aquí hay aproximadamente 5.000 animales. Julio, pregunta, te estaba preguntando, nuestro estudiante, ¿dónde va a dar este pescado cuando ya está terminado? ¿Te lo pide quién? Un placer. Ok, amigos de Rescatando Ingredientes. Este hombre, al que ustedes conocen hoy por el trabajo que hace la agricultura, vende este producto a nuestros colos turísticos, a las zonas donde está el consumo de pescado, que es Cancún, Tunís, Trae, Carmen. Entonces, estas actividades las tenemos que replicar para que todo el mundo aquí en Quintana Roo se enteren de qué es la agricultura. Y lo más importante y más interesante es que si tú estás interesado, te acerques a Jorge, te asesores y por qué no poner otra en algún otro lugar bien asesorado para que el pescado que tomamos no es un pescado que atente contra la vida marina. Así que continuamos, vean qué bonitos van dando a tomar los pescaditos, que se van a ir ya. A todos ustedes, amigos de Rescatando Ingredientes, mil gracias siempre por seguirnos. Y a este gran proyecto de nuestro amigo Jorge Pelaez, pues, ¿qué podemos decir? ¿Te has visto el trabajo que está haciendo? Un sueño hecho realidad, un pionero, un visionario, una persona que está preocupada por lo que nosotros nos estamos llevando a la boca que viene del mar. Hay que cuidar nuestros océanos, hay que cuidar los productos marinos con este tipo de proyectos sustentables que nos ayudan a tener productos que podemos usar para que dejemos al mar en paz y que tengamos una alimentación sustentable y con propuestas como la de Jorge. Jorge, mil gracias por haber estado con nosotros, mil gracias por ayudarnos y por abrirnos las puertas de tu granja cuícola. Te deseamos todo lo mejor y a ti, ya sabes, vas a encontrar recetas que vamos a hacer, no solo con langotino malayo, sino también con tilapia. Así es que, búscanos, ve las recetas que vamos a hacer con el producto que está sacando Jorge al mercado, apóyalo, consúmelo para que esto cada vez sea más gratis. Recuerda siempre usar productos locales, hashtag rescatarnos de ahí. Mil gracias Jorge y nos vemos a la próxima. Hasta luego, mil gracias. Si te gustó esta receta, regálale un like. Si eres nuevo en el canal, suscríbete para ver las siguientes. Y síguenos en nuestras redes sociales. Comparte y sea parte de la comunidad de Rescatando Ingredientes. Hashtag Rescatando Ingredientes.